Música Si dicen los somos simones de corazón Somos simones de lo mejor Somos simones de la paz Un ron de monteras de corazón De los mejores soy San Simón Voy a cumplir mi promesa Campa, que viva el Campa Carnavalero con tradición Campa, que viva el Campa De pura cepa y gran corazón Estás hermoso, hermoso Muy lindo, muy colorido Es hermoso, es precioso que se sigan manteniendo las tradiciones Campa, que viva el Campa